Shakira posa al natural y sorprende a todos al mostrar su rostro sin maquillaje. La imagen se viralizó rápidamente y la artista recibió cientos de elogios. Así es Shakira sin maquillaje, sin filtros y al natural. La cantante colombiana ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que posa en primer plano para la cámara, muy sonriente y sin maquillaje de ningún tipo. Una de las últimas modas en hacer furor en las redes sociales, especialmente entre las celebridades y demás estrellas del mundo del entretenimiento, han sido la de los selfies al natural. Muchas de ellas han pasado de usar todos los filtros y ayudas a su alcance para lucir el mejor aspecto posible, a posar frente a la cámara sin una gota de maquillaje para mostrar al mundo su belleza sin artificios. La última en atreverse a hacerlo ha sido la cantante Shakira, que de esta forma ha aprovechado para demostrar al mundo entero que, a sus 41 años, sigue teniendo el mismo aspecto juvenil que en sus inicios en la industria. La artista ha acompañado la publicación, en la que aparece con el pelo retirado del rostro con una diadema y recogido en un moño despeinado, del mensaje. Es un día para el rojo y el negro, en referencia a la camiseta de rayas que lleva puesta. Más allá de lo bien que se conserve la colombiana o de su atuendo informal, lo más significativo de este selfie es que en él se muestra muy sonriente y cercana, poniéndole al mal tiempo buena cara después de una etapa bastante complicada. A los problemas de voz que le obligaron a cancelar las primeras fechas de su gira El Dorado, que retomará el próximo mes de julio. Por si las dificultades en el terreno financiero y profesional no fueran suficientes, al mismo tiempo Shakira también tuvo que lidiar con nuevas especulaciones que apuntaban a una crisis en su relación con Gerard Piqué, que la pareja atajó posando juntos y acaramelados en la esfera virtual, y rumores que aseguraban que el estrés había pasado factura a su cabellera, hasta el punto de que se habría sometido a varios tratamientos punteros para disimular la pérdida de cabello. Muy bonita, maravillosa, hermosa, simplemente hermosa, hermosa persona, te ves bella al natural, preciosa como siempre y linda, fueron algunos de los elogios que recibió. Sin embargo, en esta última fotografía que ha compartido con todos sus fans salta a la vista que se encuentra mejor que nunca y plenamente preparada para afrontar una nueva gira. Gracias por visitar tu canal Gamearmix. Saludos.